3. Comienzan el jueves las vacaciones judiciales. A las Cortes se les espera un comienzo de año bastante agitado. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, tiene procesos como la condena o absolución del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, y del exgobernador de Antioquia, Alfredo Ramos. Además del juicio contra el exmagistrado de la Suprema, Gustavo Malo y el proceso contra Álvaro Uribe, investigado por una supuesta compra de testigos falsos. El Consejo de Estado debatirá la pérdida de investidura del senador Jesús Santrich por no haberse posesionado y tendrá que estudiar la demanda a la reglamentación del uso del fracking para la explotación de petróleo. Año duro.